La intención es poder descentralizar la Secretaría, poder traer todo lo que se viene haciendo desde la Secretaría en la Sarmiento y llevarla a todos los puntos violetas que se vienen hoy inaugurando, este es el cuarto. Todo lo que significa formación, todo lo que significa prevención, todo lo que significa erradicación de las violencias por motivos de género, hacemos como mucho hincapié en eso, armar el equipo técnico, tener el acompañamiento psicológico, el acompañamiento social, el acompañamiento económico en algunos casos, el acompañamiento y el asesoramiento legal que no es menor y a veces hasta el patrocinio, como decía, de las personas que son muy vulneradas, así que es muy importante, por ahí no se sabe qué significa un punto violeta más en la capital, bueno es eso, es descentralizar y llevar todo lo que se tiene en la Secretaría a todos los rincones de la capital, hoy vamos por el cuarto pero vamos por muchos más. ¿Cómo analiza el contexto nacional dado un nuevo escenario político, ya no está el Ministerio de la Mujer a nivel nacional? Me imagino que esto en cuanto a recursos, en cuanto a información, golpea mucho también a las provincias. Sí, yo creo que en realidad es muy triste las decisiones que se vienen tomando a nivel nacional, era lo que comentaba y hablaba con algunas compañeras, ¿no es cierto?, de lo que es la eliminación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a nivel nacional, en algunas provincias se eliminaron directamente, en otros lugares los degradaron de secretaría a direcciones o a áreas directamente. Y acá quiero resaltar la medida y la decisión política del Intendente de la Capital de sostener la Secretaría de Mujeres con todo lo que eso implica, con todo lo que es presupuesto, con todo lo que es acompañamiento, con todo lo que es políticas públicas y la continuidad que hoy sostenerla la Secretaría ya es un montón, porque de nivel nacional directamente se eliminaron todos, todos, todos los beneficios que las mujeres y diversidades tenían, ¿no es cierto?, como es el acompañar, por ejemplo, la línea 144 que ellos dicen que está, pero en realidad se llama y no se atiende, es la nada misma. Así que yo celebro realmente de que nuestro Intendente haya elegido la continuidad, continuar con esto y no solamente continuar, sino apoyar y acompañar y seguir apostando a todas las acciones que venimos realizando desde ahí. Por último, recién una de las oradoras decía que se inaugura este punto de violeta en Valle Chico, pero ojalá que no haya que utilizarlo, que las mujeres sean tratadas de una mejor forma, ¿se busca obviamente también ese fin? Sí, por supuesto que lo que se busca con todo esto es que las mujeres sepan exactamente, sepan a dónde acudir ante una situación de violencia, que muchas veces desconocemos. Y cuando hablamos de formación nos referimos a eso, a explicarles y empezar a contarles cuándo nace una violencia con cosas que desconocemos que son violencia, entonces naturalizamos, es decir, bueno, un empujón, una burla, un desprecio, un menosprecio, eso ya es violencia y es el principio, ¿no? Lo que pasa es que nosotros vemos ya la punta del iceberg, es decir, es todo lo que va llevando y va subiendo, ¿no es cierto?, para que, ¿de dónde termina? En un femicidio, ¿no es cierto?, que es justamente lo que nosotros no queremos que se viene evitando y que celebramos porque hemos logrado contener a muchísimas mujeres de la capital con los dispositivos de prevención de violencia, que es la app del Punto Violeta, que hoy tenemos contenida a más de 200 personas con eso, y que es una herramienta, pero fantástica, que se hace en conjunto con el 9-11, en conjunto con monitoreo, y es eso, ¿no?, el trabajo en equipo que, aunque parezca, no sé, raro, la unión hace la fuerza, ¿viste?, que por ahí dice, oh, bueno, sí, que la unión hace la fuerza y nosotros podemos demostrarlo con estas acciones, porque nos aliamos, nos juntamos, nos sumamos, nos acompañamos y se ven los resultados, así que yo los invito a todos los vecinos de Valle Chico que vengan, que conozcan el lugar, porque, a ver, no solamente el CEPAE funciona por el Punto Violeta, hay diferentes actividades que también pueden hacer, pueden hacer zumba, hay acompañamiento para los chicos, para la escuela, así que, y hay muchísimas actividades más, así que los invito a que vengan, a que conozcan, a que se sumen, y bueno, y que sean parte de este hermoso lugar.